Arriba Alianza Hoy estoy aquí, sufriendo solo Pues sé que te vas, corazón, te vas de mí ¿Cuál es la razón? No lo sé Si te hice dañío, y si te herido, lo desconozco Y este silencio, me está matando Y el corazón en pena, se me está ahogando Y el corazón en pena, se me está ahogando No me eches al olvido No me eches al olvido No me eches al olvido Estoy sufriendo eso Te vas muy lejos Ya lo sé Delante de mí Y yo me quedo Corazón, lo siento aquí Yo no esperaba, corazón Oye, que fuera así Pero cuando lo supe Oye, mi bien, me sorprendí Ay, mulata de mi vida Llévame en tu pensamiento No me eches al olvido Que por ti yo estoy sufriendo Te vas muy lejos Es caro, sí Te vas de mí Y yo me quedo Corazón, lo siento aquí No hay, no hay que te quiera Oye, mi bien, como yo a ti Tengo una pena en el alma No me hagas sufrir así Ay, mulata de mi vida Llévame en tu pensamiento No me eches al olvido Que por ti yo estoy sufriendo Te vas muy lejos Ya lo sé Que va de mí Que ya lo sé Y yo me quedo Corazón, lo siento aquí ¡Epa! María, qué mala eres Carlos Aparicio ¡Agua por ella! Te vas muy lejos Ya lo sé Te vas de mí Y yo me quedo Corazón, lo siento aquí Ahora me paso Ahora me paso ¡Que cae! En la locura ¡Loco! Me estoy muriendo corazón Y es por culpa de tu tortura Te vas muy lejos Ya lo sé Te vas de mí Y yo me quedo Corazón, sufriendo aquí ¡Ay! Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te quiero ¡Epa! No puedo vivir sin ti Si tú te vas de mirar Ay, yo no sé ¿Qué será? ¿Qué será de mí? ¡Vamos! Me vas muy lejos Ya lo sé Te vas de mí Ay, pero mira Ya lo sé Y yo me quedo Corazón, sufriendo aquí ¡Ay! ¡Y si te vas! O si te vas te lo lleves Si tú te vas Te lo lleves todo Y deja algo en tu comprecito Si tú te vas Te lo lleves todo ¿Y cómo? Deja algo pa' mí Si tú te vas Te lo lleves todo Y déjame la puerta abierta Si tú te vas Te lo lleves todo ¡Que vuelvo! Deja algo pa' mí Si tú te vas Te lo lleves todo Que no me dejes así tan fuera Si tú te vas Te lo lleves todo Ay, mira que por mí Yo estoy quedando Si tú te vas Te lo lleves todo Recuerda Que tú me dejaste solo Si tú te vas Te lo lleves todo Y eso a ti No te lo perdono Si tú te vas Te lo lleves todo Pero déjame algún recuerdo Si tú te vas Te lo lleves todo Te lo lleves todo Y vuelve a escribir Con quinta invisible Y hasta el año que viene Ahí Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Te lo lleves todo Te lo lleves todo Te lo lleves todo